a mí siempre me gusta la comida así lo corriente entonces esto es lo que yo siempre vengo a almorzar justamente después de entrenar este es un bowl básicamente lo que yo hago es coger todos los alimentos y revolverlo pero acá está en orden para que como proteína vegetal garbanzo con algo de papa y ya pues algo de salchicha acá tengo lo que es remolacha con zanahoria cilantro limón aceite de oliva arroz carne de cerdo con ajo y un toque de barbecue y todo tiene semillas de chía todo esto lo revuelvo y me lo como básicamente así es como queda todo revuelto delicioso todo esto me encanta yo a esto le llamo bowls de las games siempre hago este mismo menjurje y me lo como